Hay muchos lugares ricos en chicas bellas, y Siberia, Rusia, es el más especial. Este lugar es pobre y atrasado, pero las chicas son naturalmente de piel clara, hermosas y de piernas largas. Su apariencia exótica trae agentes de modelos de todas partes del mundo. Mientras que otros niños solamente pueden caminar hasta los 4 años, en Siberia estos ya empiezan a caminar desde antes, y pueden realizar con destreza varias posturas delante de la cámara. Y los padres están dispuestos a gastar todo para enviar a sus hijos a dedicarse al modelaje. ¿Qué tienen de especial los modelos rusos? ¿Por qué se engaña a tantas niñas para que vayan al extranjero y finalmente se conviertan en prostitutas? En este número nos adentramos en la fábrica de modelos femeninas de Siberia. Siberia, Rusia, es una zona vasta y escasamente poblada de 13,22 millones de kilómetros cuadrados, que es más grande que toda el área de China. Sin embargo, su población es inferior a 38 millones, lo que solo equivale a una 37ª de la población china. Durante la época soviética, aquí se ejecutaron a los prisioneros políticos. El clima de este sitio es frío, con temperaturas mínimas de menos 60 grados centígrados, lo que es más insoportable que el frío es el atraso y la pobreza. Como dice el refrán, cuando Dios te cierra una puerta, te abrirá una ventana. Este lugar frío y glacial es rico en bellezas. Todas las chicas aquí tienen un sueño común, convertirse en modelos lo antes posible e ir al extranjero para ganar dinero y mantener a sus familias. La supermodelo mundial Natalie Bodianova es un buen ejemplo. Originalmente era solo una niña vendiendo frutas en la carretera, pero fue descubierta por un cazatalentos parisino y se convirtió en una supermodelo centenaria con una fortuna de 10 mil dólares. Más tarde se casó con un aristócrata británico, se enamoró del príncipe del grupo LV y tuvo hijos, llevando una vida legendaria de trampas, lo que reforzó aún más la determinación de las niñas en convertirse en modelos. Se trata de una ciudad minera en Siberia, a 4 mil kilómetros de Moscú. En este momento se está llevando a cabo la audición para Siberia Next Top Model. Esta audición se lleva a cabo desde hace 20 años. Cientos de modelos están aquí, además de modelos de país, Tokio, Londres, Nueva York, Shanghai y otros. Todos los buscadores de talentos de todo el mundo tienen debilidad por las chicas rusas. Una vez seleccionada, una chica tendrá la oportunidad de firmar un contrato con una agencia y trabajar en todo el mundo. Los personales están midiendo las medidas de las chicas. Esta es la primera vez que algunos hombres ven este tipo de escena y no saben hacia dónde mirar. Las chicas esperan con ansias este tipo de espectáculo de talentos, con la esperanza de hacerse famosas de la noche a la mañana. La mayoría de ellas tienen solo 13 años y la mayor parte tiene 16. Aunque no son muy mayores, todas parecen muy maduras. Por ejemplo, la chica frente a mí mide 1,7 centímetros de altura y solo tiene 13 años. Si alguien no se entera de esto, creo que nadie se opondrá. Los padres de la niña dijeron que estaban listos. Los criterios de selección de estos cazatalentos son muy estrictos. Se fijarán en los contornos faciales, las proporciones corporales e incluso la distancia entre los rasgos faciales. Por supuesto, también tienen un estándar consistente, que es la juventud. Porque el mercado prefiere modelos jóvenes, especialmente el mercado asiático. Generalmente hay pocas plazas en una agencia, pero hay cientos de competidoras. Para ser seleccionadas, algunas chicas dicen que pueden aceptar cualquier condición. Las chicas sostienen un papel en sus manos. Solo está su nombre y su edad, sin otra información. Para ellas, su figura es el mejor currículum. Si son descubiertas por un cazatalentos, lo escribirán en el papel. N significa pasar la ronda preliminar. Y K significa que deben tomar fotografías en la agencia antes de lo que se pueda tomar una decisión. Un conjunto de fotografías cuesta mil dólares. Esta chica se llama Ana. Tiene 16 años. Ya tiene dos letras en el papel y pasó la ronda preliminar. Ana viene de las afueras lejanas. Su casa está en medio del bosque. Los alrededores están muy desolados y solo hay pocos jóvenes en el pueblo. Su padre y su hermano murieron jóvenes. Ella y su madre se apoyan entre sí y viven una vida muy difícil. Ana se destacó en un concurso de belleza escolar cuando era niña, pero en ese momento su sueño era ser una pintora. Posteriormente, debido a cambios familiares, quería ganar dinero para mantener a su familia lo antes posible. Así que decidió convertirse en modelo cuando tenía solo 10 años. En comparación con los pintores, los modelos ganan más dinero. En Siberia, no se pueden ganar millones de dólares aunque pintes toda la vida. Como toda la esperanza de la familia, la madre cedió la única habitación de la casa a su hija y dormía en el sofá todos los días. Aunque el lugar donde trabajaba a menudo no pagaba los salarios, todavía quería enviar a su hija una clase de formación como modelo porque estaba intentando venderlo todo. Al igual que Ana, Vika también estaba trabajando duro por su sueño. En la última selección de modelos, el cazatalentos le dijo a Vika que estaba demasiado gorda y que ahora estaba trabajando duro para perder peso. Para tener una figura perfecta, solo tomó algo de trigo, té verde y agua todos los días. El trigo se cuece sin sal, pimienta, aceite ni ningún condimento. Poder tragar un bocado depende de tu constancia. De hecho, Vika sufría de raquitismo y no podía estar de pie durante mucho tiempo. Pero para poder convertirse en modelo, realmente lo sacrificó todo. Cada vez que usaba tacones altos, su espalda sufrió un dolor severo. A pesar de esto, no se rindió. Cuando llegó a la siguiente audición de modelo, Vika estaba llena de confianza. Aunque estas chicas tienen un gusto especial por el modelaje, de hecho, en Siberia, la valoración que todos hacen de las modelos no es buena. Esta idea se originó en la antigua Unión Soviética. La propaganda gubernamental comparaba el modelaje con la prostitución, por lo que en aquella época no existía ninguna industria del modelaje. Hoy en día, la forma de pensar de todo el mundo está cambiando lentamente. Lo más importante es que las niñas tienen muchas ganas de escapar de la pobreza. Ya sabes, el salario mensual de un médico en Siberia es de solo 500 dólares estadounidenses. Mientras que el salario mensual de una modelo en una agencia profesional puede llegar a los 20.000. Para ayudar a más personas a realizar sus sueños, aquí se pueden encontrar muchas academias de formación de modelaje en todas partes. Hay 24 en una pequeña ciudad. Esta es la organización local más famosa. Elite Star. Esta organización tiene un total de 5.000 estudiantes. De hecho, solo 70 personas tienen la oportunidad de viajar al extranjero para ser modelos. Sin embargo, innumerables padres todavía acuden a ella. La organización no rechaza a nadie que venga. No importa que tengas 40 o 4 años. Siempre que pagues, puedes tomar clases. Esta madre es una modelo muy conocida en Rusia, pero debido a los prejuicios, el modelaje no es popular ahí. Para aumentar su popularidad, muchas modelos están dispuestas a tomar fotografías gratuitas para empresas de publicidad. En la revista, pero en Rusia, el modelaje no es muy bueno. Ella misma no pudo salir de Siberia. Para continuar con su sueño, inscribió a su hija en un curso de formación cuando tenía 4 años. Ahora parece tener un gran potencial. Además de la formación para niños, esta organización también ofrece clases de élite para adultos. El curso de 6 meses solo cuesta 2 meses de salario. La agencia invitó especialmente a la ex supermodelo Arena como profesora. Ella fue descubierta por un buscador de talentos cuando tenía solamente 15, y trabajó para la revista Vogue y Chanel. Ahora ha ganado mucho dinero, y tiene varias propiedades en Londres y Nueva York. Muchas de estas modelos entrenadas serán enviadas a China. El jefe de la agencia dijo que esto no se debe a que China esté cerca, sino a que la apariencia de las chicas rusas es muy popular ahí. Pronto llegó el momento de la final de Siberia's Next Top Model. Ana tuvo un desempeño sobresaliente, ganó 12 rondas eliminatorias, y finalmente ingresó con éxito a la final. Hay 28 finalistas, y los ganadores finales firmarán un acuerdo con la agencia In-Situ para trabajar en París, Londres, Nueva York, Shanghai y otros lugares. Ana y su madre esperaban ansiosamente los resultados. Mientras el presentador gritaba nombres uno tras otro, ella pensó que perdería. Inesperadamente, en la final, el presentador gritó su nombre, y Ana ganó con éxito el campeonato. Luego se irá a trabajar a Los Ángeles en Estados Unidos. Cuando escuchó la noticia, su madre se emocionó tanto, que se mostró incoherente. Por el contrario, Vika no tuvo tanta suerte. Aunque trabajó duro para perder peso, durante el draft, su circunferencia de cadera todavía estaba a un centímetro de la circunferencia de cadera estándar, y no fue seleccionada nuevamente. Pero la optimista Vika dijo que no se rendiría. De hecho, convertirse en modelo no significa que todo será fácil. Habrá muchas pruebas a continuación, y nadie sabe qué les espera. Por ejemplo, estas cuatro chicas llegaron a Shanghai, China, bajo el liderazgo de la agencia. Debido al idioma, incluso la comunicación más simple era muy difícil. Este señor estaba molesto con estas chicas porque ya llegaban dos horas tarde. Estaban participando en la selección de un trabajo de modelo para una empresa de ropa china. Docenas de modelos de diferentes agencias se reunieron aquí. El pequeño pasillo estaba lleno de chicas hermosas, y todas vestían muy poco. Después de la entrevista, se mudaron a un apartamento alquilado por la empresa. Esto, por supuesto, no es gratuito, y deben hacerse cargo del alquiler. Además, hay gastos de transporte y gastos de manutención, todos los cuales deben pagarse de su bolsillo. A menudo, antes de ganar dinero, uno ya está endeudado. Además, existen muchas restricciones en la industria del modelaje. No pueden casarse ni pueden tener hijos. Si engordan un centímetro de peso, el contrato quedará rescindido inmediatamente. Por supuesto, lo más aterrador aquí es encontrar trampas de fraude. Esta chica se llama Vivilla. Trabajó a los 14 años y lleva 12 en el sector de modelaje. Puede ganar entre 20 mil y 50 mil dólares al mes. Reveló que algunas agencias falsas en realidad no buscan modelos. Vienen a Rusia, engañan a las chicas para que se vayan al extranjero, y luego se convierten en compañeras de hombres ricos. Luego de eso, son vendidas a otros hombres. Las chicas suelen ser jóvenes, sin experiencia, y en un país extranjero no se atreven a resistirse cuando las engañan. Estas hermosas chicas que se esfuerzan por escapar de la pobreza en Siberia, pueden caer en una trampa aún más profunda si no tienen cuidado. Ey, si te gustó el video, no olvides dejar un pulgar arriba y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. Hasta la próxima.